Más de 150 ciudadanos han jurado su compromiso con la bandera de España. En un acto celebrado en Alcalá de Henares, estos españoles han querido demostrar su lealtad por primera vez ante la bandera o repetir el juramento. Recordar cuando yo juré bandera. Es la segunda vez, sí. Pues muy emocionante. Muy emocionante porque era muy joven, con 18 años. Es porque tengo cinco hijos militares, mi marido era militar, mi abuela era militar y llevo la milicia y la bandera de España muy dentro del corazón. Una jurada de bandera es como una confirmación de tu sentimiento español. No sé cómo explicarlo más, claro. No lo sé. Bueno que se hagan estas cosas y que es una buena oportunidad para acercar a los civiles a este mundo militar. De esta manera la ciudad ha querido recuperar esta tradición y es que Alcalá de Henares siempre ha estado muy ligada al ejército. Como ya no hay soldados de reemplazo y nuestro vínculo tradicional con la brigada paracaidista, pues hemos querido recuperar precisamente esta jurada de bandera, esta vez civil, para que todos los civiles que así lo han deseado puedan jurar la bandera de todos. Un acto de patriotismo que ha dejado este domingo imágenes tan emocionantes como esta. El valor, amor al sacrificio, dureza, fortaleza, generosidad y auténtico.